Tan fácil como crear una empresa. ¿Sabías que es posible crear tu propia empresa directamente y sin salir de tu hogar? La Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio lanzó un servicio que simplifica los trámites dando la oportunidad a emprendedores de registrar sus empresas a través de Internet. Ingresa en el Portal Nacional de Creación de Empresas y sigue estos pasos para tener tu negocio a un clic de distancia. Primero, consulta su inscripción del RUT. Elige un nombre para tu compañía y verifica que esté disponible. Luego, debes tramitar el Registro Único Tributario RUT en la Cámara de Comercio, donde también te informarán sobre la tarifa que deberás pagar por inscribir la sociedad. Segundo, diligenciamiento de formularios. Redacta y gestiona los estatutos de la compañía con base en el modelo de estatutos propuesto por la Cámara de Comercio que deberán aceptar tus socios. También debes completar los formularios de constitución de la sociedad completando los siguientes datos. Nombre, identificación y domicilio de los constituyentes, activo y capital de la sociedad y acciones en que éste se divide. Nombre del representante legal, término de duración de la sociedad, actividad de la sociedad, establecimiento de comercio. Solo se aplica. Tercero, pago de los derechos de constitución de sociedad. Este lo puedes hacer a través de débito electrónico a tu cuenta de ahorros o corriente vía proveedor de servicios electrónicos, PSE. El sistema te redirigirá directamente a la página web de tu banco para que puedas realizar el pago. Recuerda verificar previamente con tu banco la clave de servicios virtuales y el cubo permitido para transacciones por Internet para poder realizar esta operación sin problemas. Cuarto, la firma digital, de acuerdo con lo establecido por la Ley 527 de 1999, es un equivalente funcional de la firma manuscrita. Es expedido de manera gratuita por única vez y hasta para 5 socios por la Sociedad Cameral de Certificación Digital Certicamara S.A. Para adquirir el producto, debes remitir un correo a mercadeo.certicamara.com informando los datos de la empresa. Número de identificación tributaria. Razón social. Contacto. Dirección. Ciudad y teléfonos. Este proceso es indispensable para garantizar la seguridad jurídica del trámite. Una vez la recibas vía e-mail, debes descargarla al igual que tus socios y seguir las instrucciones para la firma del acta. Quinto, firma de documento de constitución. Serás notificado para que tú y tus socios aprueben el contenido del acta y la firmen digitalmente. Sexto, registro. Se hace una nueva validación de homonimia, es decir, que no haya nombres idénticos de personas naturales, sociedades comerciales o establecimiento de comercio. Y listo, la empresa ya está constituida con todas las de la ley. El último informe de la Confederación Colombiana de Cámaras demuestra que durante 2018 se crearon 328.237 unidades productivas en toda Colombia, generando un crecimiento del 0.8%. Según Julián Domínguez Rivera, presidente de Confecámaras, en materia de creación de empresas, el 2018 cerró en terreno positivo y la cancelación de unidades productivas disminuyó, lo que evidencia un fortalecimiento de las condiciones del entorno para la actividad empresarial. La era del emprendedor está aquí. Aprovecha la oportunidad de dar vida a tus proyectos.